La otra cortina que yo recomiendo, esta para mí es mejor cortina, que es la cortina en diagonal, que tapa desde main hasta garaje. Atentos porque es muy fácil de tirarlo, lo que pasa es que son... o sea, la posi es la misma, la referencia es la misma, la forma de tirar los humos no es igual. Te colocas aquí, en esta esquina de la escalera, pides a los dos inútiles de tus compañeros que te tiren humos, ¿vale? El primero con jump throw, el segundo con run throw, ¿vale? Y el tercero, apuntas un pelín a la derecha y puedes caminar un poquito y tirarlo con jump throw normal. Esto lo podéis hacer vosotros solos en un face-it. ¿Qué pasa? Por favor, no tiréis esa cortina y vengas por aquí, hola, quiero cruzar, porque obviamente te humillan. Pero lo que tienes que hacer es cruzar pegadito al humo, no tanto, pero puedes darle un poco más de margen, pero sin venderte. Y luego desde aquí, mira, pues ya estoy en secreto, tú. Entonces, esto lo puedes usar de mil formas, de mil maneras distintas.